En este canal ya hemos hablado de lo excéntrico que llegó a ser el Ultimate Warrior, y esa relación de amor-odio que tenía con Vince McMahon. Sin embargo, hoy haremos una parada en esta historia, donde después de que Warrior fuera sacado a patadas de la WWF tras fracasar siendo el relevo de Hulk Hogan, el sujeto comenzó a vivir de su imagen y no era para menos. Llegó a ser muy popular en el wrestling, y la verdad es que su carisma se lo permitía, explotando su propia imagen para comer, al punto de que sacó sus conocidos cómics y tenía otro negocio del que poco se habla, una universidad de wrestling. Sin más que añadir, el día de hoy en Sweet Wrestling te presento, la bizarra universidad del Ultimate Warrior. Comencemos. Warrior University fue fundada en el año de 1995. Se dice, según la época, que Jim tenía la intención de ayudar a los talentos aspirantes, y sé que suena algo obvio y redundante, pero la realidad es que en la época era muy común que varios luchadores resultaran ser unos estafadores en cuanto a sus escuelas de lucha. Y sí, digo que si creen que el Mola Compunta era un infierno por los rumores, creo que les sorprenderá saber que en el mayor de los casos de plano, los luchadores de los territorios les estafaban el dinero a los estudiantes, y seguían su vida como si nada, sin enseñarles absolutamente nada. Incluso aprovechando sus giras para hacerse los desaparecidos. El alguna vez doble campeón quería cambiar esta regla no escrita, y verdaderamente motivar a una generación. Hellwick desde siempre había tenido una obsesión por los gimnasios, por lo que se sobresabe, tenía uno personal residiendo en Arizona, lugar que convertiría en la Warrior University. En esta etapa es cuando Vince ve que WCW se ha robado a sus mayores estrellas, y dentro de su desesperación, regresa su viejo dicho que reza, el negocio por sobre de todo. Y con todo el pesar de su corazón y el de su bolsillo, contactó a su ex estrella para pautar un reencuentro que consistiría en dividir las ganancias de los proyectos de Warrior, a cambio de darles exposición a nivel nacional que éste requerían. El luchador aceptó, dentro de las condiciones, buscando más promoción para su universidad. Aquí hago una pausa para contar una historia curiosa que les pido que recuerden, porque tendrá peso más adelante. Cuando Vince McMahon va en busca de Warrior, lo hace en compañía de su equipo creativo, quienes cuentan que Hellwick ese día no paró de hablar de sí mismo, de sus proyectos, y ojo que quería ser un orador motivacional para todos los Estados Unidos, y dejo la cita y opinión de Jim Ross. Eso no tiene nada de malo, si estás capacitado, nunca recuperaré mi tiempo que perdí aquel día. Tras esto, la hora WWF Warrior University era promocionada en la programación. Su modus operandi consistía en mandar una solicitud con una tarifa postal de 10 dólares, a cambio de un folleto que soltaría más información, para de todos los aspirantes, elegir a algunos quienes tenían el derecho a inscripción por el módico precio de 5 mil dólares. Bajo la encomienda personal del guerrero, que daría atención personalizada a sus aprendices, dándole seguimiento personal y grupal para capacitarlos y entrenarlos. Evidentemente, todo estaba mal. Para empezar, cobrar 10 dólares por un folleto de información, y seguidamente el precio de inscripción era simple y llanamente irrisorio, por decirlo menos. Y es que alguien podrá argumentar que el Ultimate Warrior de los 90s llegó a ser casi tan popular como Hulk Hogan, la epítome y renombre más grande de wrestling. Y sí, tienen razón. Pero es que para que se den una idea, otras escuelas de lucha que llegaron a nutrir a la WWF y a la WCW cobraban entre 1.500 y 2.000 dólares, ni la mitad de lo que pedía el Ultimate Warrior. Pero si para aquí hablamos de unos precios exorbitados y de claramente un robo, no podíamos hacer la vista gorda del elefante en la habitación y la verdadera estafa maestra. El Ultimate Warrior mismo. Es para muchos uno de los peores luchadores de la historia. Literalmente, parte de lo mejor de su arsenal era dar topetazos y 50% del mismo consistía en correr. Y si quería encender a la gente, pues corría más rápido. Si creen que a mis narraciones no se les entiende, definitivamente Warrior no tenía madre. Y de hecho, parte de la popularización de su personaje es que de plano o no se entendían o no tenían el mínimo sentido. Esto en sinergismo con su carisma nato fue lo que lo llevó al estrellato. No obstante, es algo que no se puede ni enseñar ni igualar, por lo que queda la duda. Exactamente entonces, ¿qué podía enseñar el Ultimate Warrior en una escuela de lucha? Por misterios de la vida, entre el precio, el cuestionable contenido a enseñar y la arrogancia del Sr. Helwig, la escuela cerró sus puertas con un paso muy fugaz. Peor aún cuando también, no se podía saber, la relación Warrior-McMan era una bomba de tiempo y lo terminaron sacando a patadas de la compañía. Y ahí fue cuando el gimnasio del guerrero cerró sus puertas. Pero esperen, esta historia está lejos de terminar. Si creías para este punto que Warrior estaba robando feo, o sea también me refiero a en su universidad, pues regreso a 2012. Y es que si recuerdan, en dicha época el luchador estaba muy activo en las redes sociales, haciendo videos de entrenamiento, opiniones, tirando basura, ser el mismo pues. Dentro de esto, aplicó evidentemente el volver a tener su universidad, de la que en el 95 no salió nadie destacable graduado y del que solo se tienen anécdotas de cómo era el típico coach al que vas a preguntarle que sigue en tu rutina y está con una morra. Pero bueno, eso es otro tema. Se iba a poner peor cuando ahora el giro de la universidad era meramente motivacional, iniciando publicitando con un video promocional que hablaba de que el espectador debía tomar el control de su vida, arriesgarse y todo esto solo para proceder a guiarnos a su página a la que nos ofrecía un plan de videos inspiracionales a cambio de una cuota mensual de 20 dólares. Pero ¿saben lo peor? Es que sí junto gente. Y sí, sabemos que la nostalgia es peligrosa, pero vamos, para 2012 ya sus fanáticos de la One Warrior Nation tenían hasta hijos, y ok, está bien que le sigas a tu ídolo de la infancia o compres sus productos, por dios, el tipo tenía hasta su propio vino, pero es que desde que lo sacaron a patadas del wrestling, el tipo se encargó de endiosar su imagen siempre como un líder que se hacía de una fama de un excelente orador y hombre que daba discursos motivacionales, de esa gente que lograba convencer, era el que salía al público que consumía los productos de su propio personaje, resultando hasta en testimonios de superación personal que están en su página web. La verdad Warrior supo jugar bien sus cartas después de que lo retiraran del wrestling, e incluso creo que se le podría aplaudir el inspirar a la gente y todo eso, pero la cosa cambia cuando todos esos discursos los guiaba y llevaba a su propia mercadotecnia, o bueno, si quieren eso se lo podemos perdonar porque de algún lado habría que comer, pero realmente estaba vendiendo espejitos de manera grosera, siendo abiertamente homofóbico y directamente en sus discursos dando frases que literalmente incitaban odio contra la comunidad gay, también era racista, literalmente en sus discursos hablaba de que la gente de color se comportaban como salvajes, animales, menos que humanos, y ojo que son citas textuales que creo que es lo peor, ah y claro que estafaba a la gente con una escuela de lucha cuando, bueno, ya lo dijimos, había poco por enseñar, y todavía en su juventud descaradamente decía con su ego del mundo, yo no necesito aprender a luchar. Aún peor cuando años más tarde, quiso cobrar una suscripción mensual de 20 dólares por videos motivacionales, creo que rebasa la delgada línea de ayudar y verle la cara a la gente. La verdad de reconocer como este hombre tenía una labia y capacidad de palabras sin igual para crear su propia comunidad de seguidores que le mantuvieran. Hasta 2021 Dana Warrior siguió con su comunidad, pero evidentemente cosechando lo que su esposo había gestado con sus discursos. Actualmente ya no encontró una señal de vida de la One Warrior Nation. Gracias por ver el video, espero te haya gustado. De ser así, regalame un like y suscríbete. No te amases algo totalmente gratis y así me ayudas a seguir creciendo a la vez que no te perdes ningún video. Déjame en los comentarios tu opinión. ¿Qué opinas sobre la universidad de Ultimate Warrior? ¿Sobre sus otras estafas? ¿Crees que estaba realmente capacitado con esas mentalidades? Lo que quieras te estaré leyendo. Sígueme en Twitter y en Facebook para una conversación más personal. Ambos links estarán en la descripción. Ahora sí, sin más que añadir, gracias por ver.